Señoras y señores, estamos enterrando a Chery, ahí está Ernesto Gonzalo delante de sus tíos y su papá y su abuelo, están enterrando a Chery, y ahora sí, déjala, déjala. Ay Pablo, la vas a asustar, ya, dirás ok, por lo menos, ¿no? Good job Chery, ya, ahora sí, suéltala, 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 Pablo, la vas a paniquear, déjala que ella haga lo que quiera, ¿ya? Suéltala, suéltala. Pablo, ¿puedes soltarla ya? Gracias. Muy bien Chery, muy bien. Chery, ya, uno, dos, ¡out! Vamos, vamos Chery, no se pueden ni mover Pablo, la has atorado ahí, muy bien.